¿Qué ha sido el Congreso de la Universidad de Madrid? ¿Qué ha sido el Congreso de la Universidad de Madrid? El Congreso de la Universidad de Madrid es muy importante, son las personas que más necesitan de accesibilidad, pero también es evidente que todas nos beneficiamos de la accesibilidad y es muy importante quitar ese cliché de que es accesible porque lo necesitan ciertas personas con ciertas discapacidades. Una accesibilidad beneficia absolutamente a todos, con lo cual sirve libre para todos ellos.